Kakunawa, Yukanji, Mushuk Takikunawa, Bacta, Munchi Shukumanda Yuyaiwa, Takikawa Bacta Munchi Yukanji, Primer Molumen, Luceritos Amazónicos Amawakani, Ormi Shukumanda Yuyaiwa, Takikunawa, Bacta, Munchi Kakunawa, Takikunawa, Bacta, Munchi Nyukasungi, Tuwa kang gabim Amawakani, Nyukasungi Nyukasungi, Turimakani Amawakani, Nyukasungi Nyukasungi, Turimakani Nyukasungi, Nyukasungi Nyukasungi, 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 Nyukasungi JM Producciones, apoyando a Tableta Amazónica, Marcidona, Napo, Ecuador, el nuestro primer volumen. Baila también, para que escuchen, ecumen. Baila también, para que escuchen, ecumen. Baila también, para que escuchen. Bailaón, para que escuchen, ecumen. Bailaón, y los que escuchen, ecumen. Bailaón, y los que escuchen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!